Esta semana, la nueva serie Shouki de Planeta Ruby va a hacerse viral. Dale al botón de Me Gusta. Sonríe a la cámara. Prepárate para la acción. Dale a Me Gusta y suscríbete a Shouki de Planeta Ruby, la nueva serie. Esta semana de lunes a viernes a las 4 y media en Nickelodeon. ¡Gracias!